Un mini escudo, si me escuchas o me entiendes, aquí tienes un mini escudo Un little seal No, él está cogiendo un móvil a la derecha Bueno, pues si alguien lleva mini escudos o algún... Little seal, ah mira, escucha, Vitor, 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 escúchame, escúchame, escúchame Sí, sí, si entiendes español, salta Qué maquina es, qué maquina es, sí, señor Vitor, vamos a hacer una cosa como un buen equipo A ver, sube aquí A ver, qué va a hacer Vas a expresionar la zona, ¿vale? No, 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 me hagas eso que le vas a matar Que no, 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 Vitor, confía ¿Confías? Que no, no, así no lo puedo hacer, porque, bueno, lo hago Venga, súbete ahí, súbete ahí Tú ya vas a matar A la de tres, saltas Una, dos, tres Ah, sí, espera, ha fallado Bueno, pero ya, te has echado pistas por ahí Alguien de vosotros tiene vendas No, no me quedan muchos más, me quedan los días Me ha jugado, nadie Bueno, para jugársela Señor, Vestas Se entiendenlo Leonard, te voy a dar un... Es que, tío, yo me imagino, ahora que me puedes escuchar aquí, Vitor, yo te imagino como el típico niño de 14 años superfeliz, pero es que seguro que vas a tener 50 años. Si tienes... Escucha, Vitor, escúchalo, escúchalo, escúchalo. Si tienes más de 20 años, salta. Tienes más de 20 años, me cago en la... Alá, qué grande es, qué grande. Entonces es un pro. Hombre, claro, qué grande es, si tienes más de 20 años. Más grande que mi padre. Si tienes 23 años, salta. No. No, no, salta, no, salta, no, salta, no, salta. ¿22? Uy, no, 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 no. Si tienes 20... Sí, 20 años, no, no. No, 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 Vitor, te van las maduritas. Alá, qué tonto. Sí, mírate. Ha dicho que sí, ha dicho que sí, ¿eh? Lo he visto yo. Me encanta este hombre. A él le gustan mayores. Le voy a agregar a este hombre, sí, yo creo que eso. Sí, yo creo que se ha ganado nuestro corazón. Pero te tienes que comprar un micro. Un micro. Y no lo venden a mí. Escucha, no, no, no. Sabes lo que puedes hacer.